Bienvenidos a un nuevo video, seguimos con la serie de Rato de Show, nuestro prospecto Paulino, 13 cuadrangulares, estamos matando a la liga, si seguimos así, puede ser que concursemos en la competencia de cuadrangulares, viene Paulino el bate, viene Paulino el bate, corredor en primera base, un solo out, nos estamos enfrentando, versus los tigres de Detroit, se prepara el piche, se prepara el piche, viene para la goma, Paulino el bate de FAU, 91 millas, vamos allá, si entró está caqueado, la mala para el queche, vamos a tratar de impulsar la carrera de una, vamos a tratar de impulsar la carrera de una, la bola pica buena, allá ve Rayfield, el corredor va para tercera, apúntele doblete a Paulino, claro que sí, abriendo el partido, porque Paulino no anda en esa, vamos allá, vamos allá, vamos allá, entra pichecito, con lo tuyo viene, no mare mazara, al bate, dominicana en la casa, corredor en tercera y en segunda, un solo out, No olvides suscribirte Deja tu like Si te esta gustando el video Ahí Se abrió de foul Foul balls Dos volados Dos extraes, dos corredores en base Vamos allá pichecito hombre Vamos allá Vamos allá, lo paso con la rapida Se lo llevo No pasa nada, hay dos outs Aún en oportunidad Vamos pichecito hombre, vamos pichecito hombre Vamos pichecito hombre Vamos pichecito hombre Fly al center field, ahí el center field Eau, oso dado Oso dado, claro Corredor en primera base Un out, estamos buscando el doble play Y el cuadro, estamos en doble Vamos allá Floulinsito que pasa Floulinsito que pasa Deji Vamos Machuconcito, ay que paso Deji Aquí vemos la repetición del bataza Machuconcito de nada Vamos allá, vamos allá Vamos allá Vamos allá Que esto todavía no está perdido Un solo out Segunda buscando doble play Floulinsito, adonde Paulino Paulino la tiene medida Eso es out Vamos allá Dos out Dos corredores en base Viene Paulino el bate Dos out No hay corredores Con un palo de Paulino Otro se puede empatar Viene el piche Ah Paulino saca fresito el center field Ahí el center field Es out Viene Paulino nuevo en bate Nuevamente el bate Ahora sí Con un corredor en segunda Y en tercera Avanzamos pero un extra Avanzamos pero un extra Ok La cantaron Vamos allá Estamos bateando No hay algo No hay algo Esto se puede empatar aquí Atención Esto se puede empatar aquí Atención Se quedó Paulino para agua Por el center Va a forzar En serio Van a venir a forzar En serio El horror número 14 Por Paulino De la temporada 442 Tien A 100 Millas por hora Salió ese batazo Un lazo El foco suelto Va a seguir Hombre Con papá Paulino En serio En serio Loco No Tienes que pensarlo Vamos allá Aquí vemos la repetición Del palo De Paulino Se quedó parado Y su perreito Ahí Tú estás loco Por aquí No Papá Una tabla No di que di que Por todo el center Ni se movió el center Y pa qué Vamos allá Seguimos 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 Viene Paulino El bate Ganando el partido Por una carrera El mejor Paulino Si señor Ganando el partido Por una carrera Paulino El bate Vamos a esperar un extra Vamos a esperar uno Estamos bateando Estamos bateando Estamos bateando No vamos a esperar Corredor en primera base Un solo out Baja de la séptima entrada Se posiciona el piche Viene para la goma Viene para la goma Paulino Un batazo De 444 pies 100 millas por hora Fue un láser Que soltó Este muchacho Que está Imparable Imparable Este muchacho Está imparable Con ese honrón Empatado Con my travel Tu estás loco eh Dominicano en la casa Aún tu no te has suscrito No has dejado tu super like Que tu espera Vamos allá Comparte este video Para que sigamos creciendo Vamos allá Vamos allá Vamos allá He empatado 6 a 6 Corredor en primera Y en tercera base Vamos a ver Toca la pelota Hay que tirar primero Obligado Bueno Bueno Aquí hubo un pequeño error De Paulino Ganaron el partido Señores Pero Paulino Montó Un show Al bate Lo de Paulino No es un show Es una película Vamos Vamos al segundo partido Vamos Vamos al segundo Vamos al segundo Vamos al segundo partido 11 runs En 17 hits No error No es un show No es un show Vamos allá Vamos allá Rápidamente Vamos a cortar la cinemática Para que el video No sea tan largo Viene Paulino El bate Cero carreras Un out Un out Un out Corredor en primera Vamos a ver Se fue Corredor Pero Paulino Saca línea Por el centerfield Allí El centerfield La bola Se le cae Ay 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 Paulino No está imparable Llamen a los bomberos Que este muchacho Estaba prendido En fuego Vamos allá Vamos allá Vamos allá Jesús Aguilar El bate Y es conrone Un batazo de fau Jesús Aguilar Saca flycita Right field Y no se movieron Los corredores Ok Hay dos out Baja de la primera Entrada Ahora que falta juego Bola Vamos Vamos pichecito Entra Entra pichecito Entra pichecito Bata De fau No bate de fau Una bola Un strike Viene el picheo Bola Vamos 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 Hay a ver La fila Y el Sempre La bola Toma Ditancia Y se fue La bola Si Señores Tiramos La repetición Del batazo El bate Por la banda Contraria Vamos 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 Allá Corredores En primera Y en segunda Dos out Estamos ganando Por tres carreras Vamos A tratar de ganar Este partido Toca la pelota Paulino De marcha Tira Primera Vamos A la bolsa Vamos Vamos Allá Viene Paulino El bate No hay Corredores Ganando Por cuatro Carreras Vamos Allá Se prepara El piche Viene El piche Parajón Viene El piche Parajón Bárbaro 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 Paulino La opuso Chiquitica Subo Rol Número 16 De la temporada Y sigue Prendido En fuego Ay Recóganlo Que no puede Un abusador Este muchacho Está abusando Corredores En primera Un out Estamos buscando El doble play Vamos A poner El chimo Para adelante Estamos en dos cuadros Flycito Flycito Le marcha Paulino Y eso Ganando Por cinco Carreras Viene Paulino El bate Nuevamente El abusador El abusador Paulino El abusador No 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 Subo Rol Número 17 De la temporada Señores Por ahí Por ahí Por ahí Entonces ¿Qué vamos A hacer Con Paulino Es un show Que está montando Miren Ese burla Del piche Que charlatán Ahí vamos Ahí vamos La repetición Bárbaro De tabla Paulino Nuevamente Al bate Corredor En primera Ya estamos Ganando Por seis carreras Dudo que hay un empate Lo dudo Lo dudo Lo dudo Derek Derek Vamos a ponerlo seguro Toca la pelota Paulino le marcha Uy Bárbaro Tiró Lo sacó Uy Dice la ampalla que es seis Ampallita Así terminó el partido Así terminó el partido Ganamos Paulino Montando Un show Un show Una bestia Ese muchacho Si te gustó el video No olvides suscribirte Compártelo Para que sigamos creciendo Deja tu super like Y nos vemos Hasta una próxima Entrega de Entrega de Aguacatico El único aguacate Que habla Gracias por ver Mis videos